Aquella carta decía que algún día Dios le llama para mi suelto reclama que a buscarle pronto hoy en el último beso que le enviaba porque en este día le consagraba Padre de la compañera Es el obvio de la muerte La expresión con la dos fuentes Y su amor fue mi Padre de la paz